Si Dios es alegre y bueno, si Dios es alegre y joven, es bueno y sabe sonreír, ¿por qué estar tan triste? ¿por qué vivir sin cantar, ni reír, ni bailar? Vengo a tu casa a celebrar el gran misterio de caridad. Dios alegre, Dios amigo, el Dios que siempre va conmigo, compartiendo mi esperanza, brindando vida y amor. Dios es alegre, Dios es eterno, Dios es amor. Dios es alegre, Dios es viviente, Dios es rigor. Si Dios busca mi alegría, si Dios me quiere hacer feliz, ¿por qué estar tan triste? ¿por qué cambiar mi canto? ¿por qué vivir sin cantar, ni reír, ni bailar, ni abrazar? Vengo a tu casa a celebrar el gran misterio de caridad. Dios alegre, Dios amigo, el Dios que siempre va conmigo. Dios eterno, Dios amado, el Dios que siempre está a mi lado, compartiendo mi esperanza, brindando vida y amor.